Tenemos importante información que trasladarles en relación a la manifestación que se llevó a cabo este día frente al Instituto Federico Mora, en donde un grupo de adolescentes paralizó el carril en ambas vías, dejando como resultado lamentable una menor en estado grave que se encuentra en el hospital Roosevelt. Han localizado el vehículo que arrolló a estos menores, se encuentra parqueado en la Quinta Samayoi. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido se ha trasladado hacia ese punto para comentarnos lo que ha suscitado. Adelante Juan Pablo, te escuchamos. Gracias Alejandra, buenas tardes. Gracias, efectivamente, con mi compañero Marlon Arevalo, aún continuamos acá en la 12 Avenida A y Cero Calle de la Zona 7 Capitalina. Es a mis espaldas, en el interior de este parqueo privado, donde se encuentra el vehículo que presuntamente fue responsable en arrollar a 11 menores de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, cuando ellos realizaban una protesta a la altura de la ciudad, exigiendo destituciones de las autoridades de ese plantel educativo. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil tienen aproximadamente 40 minutos de haber iniciado las diligencias en este sector para poder determinar si efectivamente es el vehículo que arrolló a estos 11 menores. Hemos tenido la oportunidad de conversar telefónicamente con el área de comunicación social del Hospital Roosevelt y a esta hora de la tarde se nos ha confirmado que la menor de 15 años, la cual resultó con fracturas expuestas en sus extremidades inferiores, aún permanece en sala de operaciones debido a la gravedad de las heridas que le provocó este vehículo al arrollarla en este sector de la Calzada San Juan Capitalina. Se tiene previsto que a las 8 de la noche puedan proporcionar información relacionada a esta menor, que como repito aún se encuentra en sala de operaciones debido a las lesiones sufridas tanto en su pierna derecha como en la pierna izquierda. Es importante también dar a conocer que fiscales del Ministerio Público realizan toma de huellas dactilares en los alrededores de este vehículo, en las portezuelas, para poder determinar qué persona era la que manejaba este vehículo cuando lamentablemente se suscita este incidente a la altura de la Calzada San Juan. Es información que se está desarrollando en estos momentos, Alejandra, y es la información que podemos actualizar hasta ahora. Retorno contigo a Estudios Centrales. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la información que nos traslada. Sin duda alguna no podemos permitir que este tipo de incidentes continúen registrándose en nuestro país. Juzgue usted quién cree que es el responsable, si las autoridades, los alumnos por haber salido a las calles sin ninguna autorización, y bien el piloto que ha quedado evidenciado que arrolló a estos jóvenes. Continuamos con más información aquí en TN23.